o quedamos los tres con los ginásticos no siempre, me quita la paja no, venga, venga, venga si, 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 después cobramos una lupa si quieren, o después nos ponemos alumbr o algo, porque van a caer para... experimentos en Warzone jurame que lo matas de esa piña mira, tengo un aquí justo, cabrón si, para donde vamos, cabrón marco una casa para uno mira, siiii pero ahora, ¿qué pasó? que, ¿qué pasó? que... vamos a recoger el inactivo jajaja ostia, el Lumbay Peña también de Darío van a coger el ponte ese? no, no, no bueno, yo sé, yo muevo todo con ustedes yo lo he marcado por si Darío viene para acá pero no viene para acá no, no es lupa jodido va a caer... mire voy Darío, voy, voy aquí hay gente va a curar el otro, va a curar el otro va a curar el compañero me vieron jodido está la ventana, me remata, cabrón se toma la libertad de... todavía, la gracia de Matandega giró, giró, sabía que estaba en la derecha pues son muy buenos bueno, al menos en dos bajitas si pues a ver, a ver yo, a ver yo me voy cero hago el culo venga, casi es como me has buscado algo ahí la tercera ni si vienen, si vienen hazlo, hazlo permiso, puedo hacer una bandera permiso yo cabrón es que lo de este juego tío es de risa tío es que varias armas con el tambor ese de cien balas vamos a entrar con educación toc 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 porque camine lento ahí se quita el paso esta espérate que los botas muertos y puedo hacer la bandera y toque yo puedo hacerla y se aparece alguien y ya le digo hola si me mataron entre ellos todos, te imaginas pero, hola que yo no miro si no miro no fan te imaginas que aparezca yo aquí mirando la pareja vete ahora mismo vete ahora mismo con la misma carta y con cual vete hombre básicamente no tengo ganas de quedarme aquí eh no te digo si la bandera te da una mierda de dinero hombre ya, por supuesto hombre yo me alegro me alegro de por lo menos ser vivo ya es un avance este es mas buscado o algo tío bueno bueno con suerte con suerte de bandera en bandera a lo menos me sale con suerte ahora sale lo de el despliegue este el evento nunca nos sale cual despliegue si si a mi nunca me salio a mi tampoco el primer día del juego no creo que pasó no 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 a nosotros lo que nos ha salido es lo del helicóptero eso y lo de la liquidación también bueno y liquidación pero lo que nos mataron pasó lo de la fuego inminente y nos salimos mire ah esta en un sitio con cobertura para nada a la vista mira si arriba se puede si no tranquilo mira para arriba yo si no hago nada mas que saltar a la viva y ese enemigo descendiendo si y donde esta descendiendo si yo salto a la viva no mira Dario mira esta izquierda eeeeee cabron mire 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 todo cebado el tío este con alberto que dime el tío este trae todo cebado que que va 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 ah que la lupa esta en la antena de puta madre que antes la la lupa esta en la antena no puedo caer directamente si pues casi a 200 metros cuando no me toca no me toca ninguno no me toca cuando esos fusiles dorados yo cabron que es que esto es es que esto es demasiado que esto es demasiado tío mira cómeme la polla tío mira me disparan con un franco desde la casa tío cómeme la puta polla tío que casa era alta en frente donde estoy yo ah mira donde marcó la lupa ahí ahí desde ahí me dispararon mira amenaza en rojo de puta madre que va van son los de la casa tío no y el tío del franco quien es no quiere explicar que va 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 es que no uno solo no va a ser paso paso la verdad paso la verdad tío mira lo esta es la polla vea batido no esta solo por supuesto que no 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 mira lo que dice no me la polla tío mira 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 es que no me encanta el llave de navu es amplificable una media hora que Seguro que entrará cuando estemos cayendo. El paracaide. La apunto para el 8. Pero bien, o sea, todo el día. Sí, sí, sí. Bueno, cuando te ve por ahí, te saca una fotigre. Ha venido. No, no es fan de malicia. Alberto, vamos a cenar por nuestro aniversario. Aunque no sea el aniversario. Y Alberto dice, venga, señor, no me voy. No, pero como la última dice, lo del que es más probable, esta vez voy a hacer la hoja alcohólica. La primera, mira, acá hay mano, la primera. Ve lo que tenga en casa. Segundo, ve lo soltero. Así tu rato. Puede que hay mano fijo. Mira, me llamo Darío. No sé si me conoces, pero te aviso para decirte que el 8. Tenemos fiesta en la fábrica. Con los chiquillos de la cueza. Un tal Imanó, un tal Alberto, un tal Domínguez, un tal Nao. A lo mejor te suena haberlo visto por ahí. Hace un par de años. Venga. La gente es muy rápida, la verdad. No, no, la gente va a caer en bonjes. La gente va a caer en bonjes. Sí, sí, sí. Un poquito. Sí, equipo, vamos para allá. Sí, gracias. Vale, ahí está conchis susurrando. Hostia, a ver el susurro de la bernouge. Bueno, no es la verdad. Tiremos uno de los perros, por favor. Ah, no sabes lo que escuchas, empezamos bien. Bien. Eh, coño, no. joder 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 ya estoy sin escudo en el tejado hay algo por favor ni un arma ni un arma choco de RPG ¿Pero qué pasa? ¿Más de uno o qué? si te da si te da directo si y si es de los rivales no puedo estar bien efectivamente entonces sumas todo y es 200 de daño la primera en el troco a ver qué arma tiene el tío yo la puedo ver con ti este me viene siiii ¿Para cuándo troberis? el 8 que es la fiesta te la haré con la piba algún día que otro pero por qué a tomar por culo mira alberto sigue yendo que sea lo próximo que habría viniendo y dejándose de que bueno ni que ni aunque estuviera aquí pues le he avisado 40 veces para salir y nunca sale siempre tiene algo que hacer se ha llenado que parece que alberto va a venir a la fiesta del 8 pero va a venir para quedarse no va a venir a saludar ojito eh porque me sale la lupa de 2000 metros y estoy aquí 20 metros a ver 20 metros me gano una partida esta tarde con mi primo loco sabes que significa eso que tanto es que no quito si le vas a llevar toda una puta basura si u que tiene cobertura tu no ese es el u